Atención, noticia de última hora. En la Baja California ha sido arrestado uno de los capos más grandes de los carteles de narcotráfico. Ismael Higuera Guerrero se considera ser uno de los brazos más fuertes de la mafia organizada. Y siguen tumbando brazos de los árboles más gordos, pero ninguno se anima a arrancar el mero tronco. Los jefes de alto rango ni un pelo tienen de tonto. Mayel Higuera Guerrero, el de la clave privada, mucho tiempo las usó, pero fueron descifradas. Lo agarraron en la baja por el rumbo de Ensenada. Dicen que es de dos chiquitos, yo no veo a nadie cojeando. Mayel Higuera, pieza grande, adentro del contrabando. Dicen que era ejecutor, atrévanse a investigarlo. Y ahí le va a todos los tigreros del Sabinal y a la raza maciza de la sierra, compa. Le achacaron unas muertes de algunos que ya se han ido. De Tijuana dicen unas, y el cardenal de Jalisco. Toditos quieren hacer leña del árbol caído. Por ahí dicen que es más fácil hacer fama de lo malo. Pero hay que ser muy valiente para que puedas lograrlo. No se nace con talento, ni creces para heredarlo. Zapatero a tus zapatos, el Mayel es de los grandes. Tanto que para agarrarlo, soldados fueron a echarle. La DIA y el FBI no pudieron aguantarle. Dicen que me andan buscando, que me quieren agarrar. Ruéguenle a Dios no encontrarme, porque les puede pesar. Mi gente se me enloquece cuando le ordeno matar. ¿Qué pasa si lo que les da a la 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 la